La lección bíblica para el día de hoy lleva por título La creación, una expresión de amor. Vamos al Nuevo Testamento, justo ahí en la primera carta de Juan, en el capítulo 4, y vamos a leer dos versículos, el versículo 8 y el versículo 16. Dice primera de Juan 4, 8, El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ahora el versículo 16, Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. El hecho de que Dios es amor, transmite por lo menos tres implicaciones. Veamos, la primera implicación, por naturaleza el amor no puede existir encerrado en sí mismo. El amor debe expresarse. El amor de Dios se comparte internamente entre tres personas de la Deidad, y externamente en su relación con todas sus criaturas. Segunda implicación, todo lo que Dios hace es una expresión de su amor incondicional e inmutable. Esto incluye sus obras creadas, sus acciones redentoras, e incluso las manifestaciones de sus juicios punitivos. E implicación tres, siendo que todo lo que Dios es, es decir, amor, y todo lo que hace expresa amor, él no puede ser entonces el originador del pecado, que está en oposición directa a su propio carácter. Desde esta perspectiva, entonces, el amor de Dios se ha manifestado y lo podemos contemplar en la creación. La creación muestra no solamente a un Dios todopoderoso para crear, sino también muestra a un Dios lleno de amor, de inmenso amor. Por eso es que, bien se ha dicho, que el segundo libro para poder comprender más el amor de Dios es la naturaleza. El primer libro, por supuesto, es la palabra del Señor. Entonces, la creación muestra cuán amoroso es Dios. Y basta solamente con ser personas reflexivas para poder observar en la naturaleza realmente el amor de Dios, el poder de Dios y cómo Dios se manifiesta para con sus criaturas. De esa manera, la creación muestra el amor de Dios. ¿Qué lecciones podemos aprender para nuestra vida? Tres lecciones. La primera, Dios es amor. Muestra de su amor fue la creación del universo. Y dentro de ese universo fuimos creados tú y yo. Por lo tanto, somos el resultado del amor de Dios. Lección número dos. La creación actual aún refleja pálidamente el amor de Dios. Debido a que el pecado entró, la perfección de la creación se ha deteriorado. Por ejemplo, alguien dice los colores de un tucán son admirables, son impresionantes. Sin embargo, nos decepcionan cuando esta ave ataca a los otros nidos, a los otros polluelos indefensos y los trata muy mal. Y finalmente, tú y yo somos el resultado del amor de Dios. Démosle gloria y honra siempre, porque somos el resultado del amor de Dios. Que Dios te bendiga. Soy Ebro Roblero. Recuerda, hoy es el día de tu salvación. Recuerda, hoy es el día de tu salvación.